¡Jéssica, segura! ¡80 puntos! ¡Juan Carlos Casasola, 120 puntos! ¡El ganador de Tres, comíos Casasola! Y ahora sí, no se pierdan de vista el misterio de la calavera dorada. Porque tenemos la plateada, pero hoy vino nada más la dorada. Con la maga, ilusionista, la sensacional, María Gish, en Cevale. Un poco de música nos caería bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!